Son necesarias al menos 8 horas de ayuno antes de una colonoscopia y no consumir nada ni siquiera líquidos como el agua. Otro mito también bastante frecuente y lo cierto es que sí que es muy importante estar en ayunas para alimentos sólidos al menos unas 6 u 8 horas, porque claro, el paciente muchas veces, casi todas, va a estar profundamente dormido. Cuando uno está profundamente dormido, si hay algo de contenido en el estómago, pues lo que puede suceder es que pueda pasar hacia la vía respiratoria y cuando estamos conscientes, ese contenido que nos puede pasar hacia la vía respiratoria, nosotros somos capaces de toser. Cuando el paciente está dormido profundamente para un procedimiento endoscópico, el paciente no puede toser. Con lo cual, podría ir ese contenido, como digo, a la vía respiratoria y producir una neumonía que sería un problema muy, muy importante. Con los líquidos, en principio es seguro tomar líquidos claros hasta 2-3 horas antes del procedimiento. Tampoco hay que ser muy tal y van con esto y se pueden retrasar un poco más, pero es seguro. Pero tienen que ser esos líquidos claros, el agua, alguna solución isotónica, el típico acuario, ese tipo de cosas. Lo que sí que es importante que sepan los pacientes es que la leche, que en teoría es un líquido, vamos, lo es, no funciona en el estómago como un líquido y es que tiene mucha grasa y muchas proteínas y tiene un vaciamiento del estómago muchísimo más lento que un líquido estándar, convencional, que sea un líquido claro. Por tanto, sí que es importante que la leche no la consuman en las 6-8 horas previas al procedimiento porque tratamos la leche como si fuera un sólido. El resto de líquidos, hasta 3 horas antes sin ningún problema.